La verdad que fueron unos días para todos, para todos los españoles, unos días que quedan en nuestra memoria. Yo tenía la misma edad que Miguel Ángel en aquel momento, entonces, bueno, pues, uno de esos millones de españoles en la calle. Yo hoy en primer lugar quiero daros las gracias a todos vosotros institucionalmente desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, porque es la promoción de estos actos, es la promoción y el recuerdo de estos momentos lo que hace de una importancia vital que el recuerdo permanezca, que el recuerdo, que Miguel Ángel siga vivo entre nosotros a través de su recuerdo, a través de su legado, a través de lo que supuso su vil asesinato para todos nosotros, para toda España y para nuestra historia. Quiero saludar a Joaquín. Mil gracias por acompañarnos, presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo. No es la primera vez que nos encontramos. Ya sabes que nosotros estamos a vuestro servicio, a vuestra disposición. Cualquier cosa que necesitéis, pues, sabe perfectamente dónde encontrarnos y ya lo hemos hablado. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Castilleja, se encuentra aquí su primera teniente de alcalde, por la cesión de un esparte. Es importante que las instituciones estemos en este momento al lado de las asociaciones, de la sociedad civil, que es quien en este momento rinde homenaje y que nos acompaña a los representantes de los distintos grupos políticos que hoy nos acompañan desde el Partido Popular. Tengo que nombrarlos, que tengo aquí un elenco enorme, pero del resto de grupos políticos, muchísimas gracias. Creo que tenemos representantes de todos los partidos. Tenemos representantes de voz del Partido Socialista, de Ciudadanos. Tenemos representantes de todos los partidos. Y muchas gracias. Es importante que aquí no haya partidos. Es importante que aquí estemos las personas, que aquí estemos todos unidos en una misma idea y que estemos todos unidos en un mismo recuerdo. Parece que fue ayer y han sido 25 años. Parece que no pasa el tiempo cuando ven las imágenes. Parece que, si no me equivoco, cualquiera a quien yo le pregunte, de todos nosotros que ya tenemos una edad como para recordarlo, sabemos dónde estábamos. Sabemos qué estábamos haciendo cuando recibimos la noticia del secuestro y posterior asesinato dos días después de Miguel Ángel Blanco. Todos, desgraciadamente, tenemos ese recuerdo de todos estos días. Y fue así de cruel, porque no hay otra forma de explicarlo. Un vil asesinato por parte de una banda terrorista que jugaba con la vida de las personas. No hay otra forma de decirlo. Fueron 48 horas de silencio, de gritos angustiosos al interior de cada uno de nosotros. Todo un país en vilo. Quien no recuerda esos momentos de pensamiento solamente hacia este joven con 28 años y los momentos que estaba viviendo tanto él como su familia, los que teníamos su edad, los sentíamos como una parte nuestra. Yo en ese momento no estaba en política, estaba en lo que estaba creciendo durante todos estos años en el sector privado. Y la verdad que es que todos nos unimos en un único momento. Pero tenemos que recordarlo, pero fueron años muy difíciles, años muy duros. Días muy oscuros, madrugadas de insomnio, madrugadas de malas noticias. Es parte de nuestra historia. Un año después le tocaría a nuestro querido Alberto Jiménez de Cerril y a su esposa Hacen. Y después Marquín Cartena, Muñoz Cariñano. Y así solo por nombrar a algunos que tenemos más cerca. Pero antes y después tantos. ¿Y tantos? Tantos. Tantos. No, no, no. Esto es un despropósito. Todo hace un sinsentido. Es una lucha constante por parte de todos los que creíamos en los valores que defendemos. Unos valores que hay, desgraciadamente, quien hoy no valora. Unos valores que hay, desgraciadamente, quien hoy no cree en ellos. Y por los que nuestros compañeros dieron la vida. Y por los que tantos amigos quedaron en el camino. Y tantos compañeros vuestros, especialmente, los Fuerzos de Cuerpo de Seguridad, no debemos de olvidarlo. Si es algo imprescindible, es hacer justicia a sus recuerdos. Hacer justicia a que no quede nunca en el olvido. Memoria, dignidad y justicia. Tres palabras unidas, que todos hemos oído mucho, pero que deben de ser la seña de nuestra vida en este sentido. Tres palabras que debemos de llevar por bandera. Todos ellos tienen su vida. Es que se dice pronto, pero es que es dar la vida. Lo más prefiado que tenemos. Y lo hicieron para que todos nosotros vivamos en libertad. Para que las nuevas generaciones de jóvenes que no conocieron este horror, que no supieron en primera persona lo que fue este terror, hoy puedan disfrutar de progreso, hoy puedan disfrutar de libertad. Y todo ello gracias a las víctimas, gracias a lo que ellos conquistaron con su vida. Hoy los jóvenes pueden salir a la calle, pueden salir a la calle sin miedo. No tienen que mirar aquellos días en los que había que mirar continuamente debajo de los coches. Yo veo cómo estás asintiendo mientras que hablo. Es que es así, desde todos los ámbitos, pero especialmente y siempre vosotros. Mirar antes de arrancar, precaución a tu alrededor, precaución en tu entorno. Vosotros además, desde la primera línea y protegiendo a todos los demás, protegiendo a todos aquellos que desde la vida pública, desde la universidad, desde tantos lugares donde desgraciadamente fuimos atacados por esta banda terrorista. Y ahí estabais siempre. Esa fue la vida de muchos jóvenes, tener que estar pendientes, no como hoy de otras cosas, sino tener que estar pendientes de esa seguridad personal, pendientes de su vida. Y es importante que hoy en día también los que tienen su edad, los jóvenes lo sepan, lo conozcan y que no lo olvidemos. Es imprescindible. Con Miguel Ángel Blanco, muchos españoles, la mayoría yo quiero pensar que todos los que teníamos ese sentimiento dijimos, basta ya, hasta aquí, tomamos las calles. Yo sé que de los que estoy viviendo aquí, por decir todos, estaríamos en las calles. Yo desde luego fui una gota en este océano que fue de solidaridad con su familia y de grito de libertad de todos nosotros en aquellos días. Lo recuerdo como algo indisoluble a nuestra historia. Y así debe de ser y así tenemos que recordarlo. Y por eso es tan importante la organización de actos como este. Por eso es tan importante que podamos estar aquí, recordarlo, que estemos las instituciones y que estemos todos unidos en contra de esto. Yo de verdad quiero aprovechar este momento para dar las gracias a todos los miembros de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, por su valentía, por su profesionalidad, por ser incansables, siempre sin desaliento, tan humanos y que lucharon hasta la extenuación contra la banda terrorista ETA. De verdad, gracias. Porque se les venció, porque fue una victoria. Gracias a vosotros. Estabais ahí y siempre dando lo mejor de todos vosotros. Pero si España entera se unió en las calles para demostrarle a los terroristas que no teníamos miedo, que ese era el momento para salir, los españoles éramos muchos y los terroristas eran muy pocos. Y era el momento de que saliéramos. Era el momento de que aunque el daño que hacían era irrecuperable, porque así era, porque la vida es irrecuperable, porque el dolor y el daño, tanto a sus familias, como a aquellos que quedaron heridos y a los que siempre tenemos también que recordar, porque también han sufrido esas fuertes secuelas, tanto personales como físicas, como psicológicas, con el paso de los años, pero ahí están. Y todo por el horror de las vilezas de la banda terrorista. No debemos olvidarlo. Yo de verdad quiero deciros que hace 25 años de la muerte, del asesinato, porque hay que decirlo, no fue una muerte cualquiera, fue vilmente asesinado. Y esto es lo que no puede ni taparse con un velo, ni cambiarse ahora, no. Es un asesinato. Y esa es la palabra. Su espíritu sigue vivo. Nosotros desde la Junta de Andalucía, con nuestro presidente Juan Mamoreno al frente, lo tenemos muy claro. Y vamos a continuar reivindicando desde este Gobierno memoria, dignidad y justicia. Con absoluta claridad y frente a todo. Nosotros no olvidamos y no queremos olvidar, porque la vida es innegociable. Andalucía es una tierra de paz. Andalucía es una tierra de gente afable, que acogemos sin complejo y que acogemos con cariño a quien viene. Pero somos muy firmes en nuestros valores. Somos una tierra de gente que tiene muy claro dónde están sus principios y que tiene muy claro los principios de la defensa de la Constitución y de la democracia. Honramos a las víctimas como se merecen, con dignidad y con respeto. Y transmitiendo sus recuerdos para que no se pierda, para que se les recuerde, porque no murieron. Fueron asesinados. Y así debemos siempre recordarlo. Muchísimas gracias a todos.